Estamos al aire, pueden comenzar. Ya estamos al aire, pueden comenzar. Bueno, pues yo pensé que era el comentarista final. Pues encantado, un gran honor para mí, sobre todo, pues el Centro de Estudios Magas en mi vida ha tenido una gran significación. Yo recuerdo lo que eran los mayas para los guatemaltecos de finales de los años 40, principios de los 50. Sobre todo, pues estábamos en una efervescencia nacionalista en la época de la Revolución. Y contábamos apenas con la civilización maya de Morley, que costaba un dineral, que uno veía por la vitrina de la edición del 48, la primera en español con traducción de Adrián Resinos, el traductor del Popol 1, que 47 también era el otro libro del Fondo de Cultura. Contábamos con un folletito de Franz Blom, La Vida de los Mayas, en aquella colección enciclopédica de la UCEP, que salieron cientos de trabajos de divulgación, una blanquita muy barata, impresa muy pobremente. Contábamos con muy pocas cosas, ¿no? En Guatemala, pues los libros de Girard, don Rafael Girard, y los viejos libros de Villacorta, y nada más. Y fue el doctor Berlín que contrató al gobierno de Guatemala el que empezó a llevar a los nuevos, a los nuevos, a hablar de los nuevos arqueólogos. Y sobre todo en el periódico El Imparcial de Guatemala estaba una columna de Lizardi Ramos, donde daba cuenta de las novedades bibliográficas, de los descubrimientos en el mundo maya, semanalmente. Y en uno de esos mencionaba la salida en México del libro de Ruz, que publicó Acta Antropológica sobre la costa de Campeche, en tiempos de los mayas, un libro en aquellos momentos fundamental. Llegó un ejemplar, me acuerdo, al Museo de Guatemala, y empezaba la pequeña, entre los que estudiábamos y que buscábamos el mundo de los mayas, ver el libro, porque no lo entendíamos, por supuesto. Fue hasta allá, México, en 1952, ya en la ENA, cuando una tarde llega el doctor Pablo Martínez del Río y nos dice, hoy no, 52, hoy no les doy clase, voy en este momento al Instituto de Antropología porque se acaba de hacer un gran descubrimiento. Se creía que las pirámides mayas no contenían entierros y es el gran descubrimiento de don Alberto Ruz en Palenque, lo que se llamaba la Cámara Secreta. Bueno, ahí empieza la relación porque luego, en esas mismas fechas, más o menos, la revista Tlatoani de la Sociedad de Alunos publica el primer informe del doctor Ruz que se publica en Tlatoani con dibujos de Hipólito Sánchez Vera. Paralelamente, años después, me doy cuenta que también en Chiapas, en la revista Ateneo, publica el doctor Ruz lo que podría ser también una réplica más sencilla de ese artículo. Y ahí empieza, pues, a través de Ica Larrauri, que se había ido a trabajar con el doctor Ruz, empieza esa relación intermedia, se puede decir, con alguien de por medio que lo presenta a uno. La cercanía que un alumno busca con un maestro. Y luego, lo que fue, lo que fue ya la fundación del Centro de Estudios Maya, primero, ustedes van a hablar de eso, del seminario para el desciframiento de la escritura maya, y luego, pues, en la pequeña oficina del doctor Ruz había reuniones, citas de plática, en los días sábados, primero en, allá en Radio Universidad, y luego ya, como Centro de Estudios Mayas, en la Torre Uno de Humanidades. Vuelvo a decir, la, para, luego, el, el libro de, de Ruz este de los, sobre los antiguos mayas, que fue también un parteaguas en Centroamérica, hay muy buenas reseñas bibliográficas en Guatemala, hay una reseña de Torres Mosso, un historiador muy importante de la Unicera, de la Mariano Gálvez, hay una reseña de Daniel Contreras, un magnífico historiador guatemalteco, creo que el primer alumno de Berlín, además, es el primer guatemalteco que manejaba el calendario maya, que manejaba perfectamente el calendario, aprendió con Berlín. Son reseñas, pues, que mantuvieron la atención de los estudiosos centroamericanos que se interesaban en el pasado. De modo, pues, que ustedes son los que van a hablar del Centro de Estudios Mayas, solo digo que es la plataforma, lo que significó, no solamente en el aspecto científico, las amistades que se cruzaron a través del Centro de Estudios Mayas. En la cercanía con el maestro Eric Thompson, de gran cariño, de gran intimidad, la cercanía con Berlín, la cercanía, pues, con lo que es el mundo conversatorio, creo que eso es muy importante. Y aparte de lo que se puede hablar después, lo que significó siempre la posición política de compromiso social que el doctor Ruz mantuvo siempre en su obra. Por aquí traigo, por si hay tiempo, algunos trabajos del doctor Ruz fuera de la arqueología, en el terreno del cine, por ejemplo, en el terreno del arte, donde él ya pugna por un arte comprometido, por una cultura comprometida con la justicia, con el recurso social que emana del pueblo. Y de su película, por supuesto, que se puede hablar también. Así que, pues, como introducción sorpresiva, yo creía que iba yo para el final, pues, encantado de oírlos a ustedes, pues, que son los jóvenes. Ya la generación nuestra, como Leonel, vamos un poquito, como quien dice, en el desfile de que acaba de pasar, ¿no? Pero ustedes son la esperanza, ¿no? Ah, pues, la palabra la tendría el joven arqueólogo Mauricio, por favor. Bueno, muy buenas noches, gracias por su presencia y un honor para mí participar en este seminario de fundadores de la antropología mexicana en el siglo XX. Agradecer a la doctora Elsa Hernández Pons, por supuesto, al maestro Leonel Durán, titular del seminario, y un privilegio compartir con nuestro querido maestro Carlos Navarrete. Voy a, voy a traer un pequeño texto y posteriormente voy a pasar imágenes y la bibliografía que he recopilado junto con el maestro Álvarez. Bueno, esta es una dedicatoria que le hace Rubén Bonifaz Nuño, Alberto Ruth Lulier, que lo lleva al, hoy en día, Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, aquí voy. Alberto Ruth Lulier, esbozo biográfico, 1906-1979. Hijo de madre francesa y padre cubano, Alberto Ruth Lulier vio la luz en 1906, en Francia, donde vivió su niñez y su adolescencia. Luego se trasladó con su familia a Cuba e ingresó a la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Químicos Azucareros de la Universidad de La Habana. Por su militancia política contra el general Machado y posteriormente contra Batista, estuvo varias veces en prisión, igual que Calixta Guitera, su primera esposa. Y en 1935 emigró a México, fue exiliado, y por gracias al general Lázaro Cárdenas, se le dio la nacionalidad mexicana. En 1937 decidió estudiar Antropología, y fue el primer arqueólogo que obtuvo el título en la ENA en 1945, sobre sus recorridos en Campeche. Desde 1940, había ingresado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado en 1939, donde permaneció casi 20 años. Inició su labor como arqueólogo de campo en Campeche, y después trabajó en Uxmal, en Cabá, Sayil, Tulum y Chichen Itza, en la península de Yucatán. Esas investigaciones le dieron invaluable experiencia y siempre culminaron en publicaciones, tanto científicas como de divulgación. Y de 1949 a 1958, Rousse dedicó todos sus esfuerzos a la gran ciudad de Palenque, realizando un ambicioso proyecto multidisciplinario de trabajo intensivo que nunca se había hecho en esa gran ciudad. Variados fueron los hallazgos y exploraciones, consolidaciones y restauraciones de los diversos edificios que ya se conocían y de los que él descubrió, salvando varias estructuras de la destrucción inminente. Pero el más importante fue el hallazgo de la imponente sepultura de quien él llamó Oshok Ahau, nombre calendárico del personaje enterrado en el Templo de las Inscripciones. Este hallazgo dio a Alberto Rousse renombre mundial. A él se debe, en parte considerable, el aspecto que tiene hoy el sitio de Palenque y mucho de lo que sabemos sobre la gran ciudad. Dos obras recogen, además de los múltiples informes, el valioso hallazgo. El Templo de las Inscripciones, Palenque, en la que vienen todos sus análisis e interpretaciones sobre el extraordinario monumento y la civilización de los antiguos mayas, publicado en Cuba. Pero no fue solo el descubrimiento de la tumba de Pacal y sus investigaciones en Palenque lo que dio a Alberto Rousse una trascendencia internacional, sino también sus numerosos trabajos arqueológicos en otros sitios y el haber buscado dar un sentido más profundo a su propia disciplina, no limitándose al aspecto técnico de la arqueología ni a una mera descripción positivista de sus hallazgos. El haber reflexionado sobre el sentido de la arqueología e incursionado en otros caminos del conocimiento como el calendario, la estética, la historia y la lingüística, formándose como uno de los mayistas más destacados del siglo XX. Sus múltiples publicaciones especializadas como Campeche en la arqueología maya, sus obras de reflexión como Sentido Humano de la Arqueología y sus amplias obras arqueológicas históricas como En Chichen Itza, La Historia y en el Arte y El Pueblo Maya de Ayer y de Hoy, una obra póstuma, son muestras de las distintas inquietudes de Ruz, de sus conceptos centrales y de sus trabajos más significativos en el ámbito maya. Su obra escrita consta más de 146 títulos. Ahora les voy a hablar un poco sobre la fundación del Centro de Estudios Mayas y todo alrededor. En 1959 se integró a la Universidad Nacional Autónoma de México y fundó en esta el Seminario de Cultura Maya abocado principalmente a la edificación de la revista Estudios de Cultura Maya, de la cual nos va a hablar la maestra Lou, en la que colaboraron los más connotados mayistas del momento a nivel internacional. En el primero, fundado en 1960, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, participaron Ruth Lulier, la antropóloga de origen cubano Calixta Guiteras Holmes, el etnólogo Alfonso Villarrojas, el lingüista Alfredo Barrera Vásquez y el historiador César Lizardi Ramos, entre otros. El Seminario de Estudios para el Desciframiento de la Escritura Jeroglífica Maya fue fundado en 1967 en la Coordinación de Humanidades con la participación de Mauricio Suádech y el apoyo de Ruz, el poeta Rubén Bonifaz Nuño, el ingeniero Barro Sierra y Daniel Cacés, un gran lingüista. Además, cursó su doctorado y en 1965 obtuvo el grado con la tesis Costumbres Funerarias de los Antiguos Mayas, que se editaría como libro. Fue titular de la Cátedra de la Civilización Maya en la Facultad de Filosofía y Letras, que después llevaría nuestra doctora emérita Mercedes de la Garza. El Seminario de Estudios de Cultura Maya y el Seminario de Escritura Maya fueron dos antecedentes claves para la creación del Centro de Estudios Mayas. El 15 de junio de 1960, 70, perdón, con el apoyo del rector Pablo González Casanova, se fundó el Centro de Estudios Mayas y tuvo como primer director al arqueólogo Alberto Ruz, el cual pasó tres años después a formar parte del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Aquí les presento las distintas sedes que tuvo el centro, primero en la facultad, después en la Torre II de Humanidades, posteriormente, bueno, actualmente, en el Centro de Estudios Mayas, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el área de Humanidades. bueno, permaneció al frente de este centro hasta 1976, en que fue invitado a dirigir el Museo Nacional de Antropología, y posteriormente, para él fue muy significativo y estimulante volver a Lina a dirigir el Museo. Infortunadamente, solo estuvo a cargo un poco más de dos años, de enero de 1977, agosto de 1979, fecha en que fallece imprevistamente en Canadá. Y bueno, vamos a ver distintas fotos de don Alberto, posteriormente, su bibliografía, y me voy a centrar en el gran hallazgo de la tumba de Pacal el Grande y el tablero de los esclavos que después va a abundar el maestro Carlos Álvarez. Bueno, aquí, muy joven, en sus trabajos en la costa campechana, del cual tiene varias publicaciones y fue de su tesis de maestro en ciencias antropológicas como el primer arqueólogo de la ENA. Y otras de esta, por ejemplo, Extensión Geográfica del Dialecto Maya Chontal, del 44, también publicado por la ENA. Esta es una curiosidad bibliográfica, que es un trabajo que le pidieron sobre Silvano Smorley, quien lo conoció cercanamente, lo iba a visitar a su hacienda en Chancú, en Yucatán, muy cerca de Mérida, donde también vivía el doctor Ruz, ¿no? y que se lo pidió el Club Rotario de Mérida, Yucatán. El 48, este pertenecía a Rafael Orellana, lo adquirí en estas tiendas de segunda mano. Y bueno, su obra, tal vez más conocida, el Templo de las Inscripciones, que le dio fama mundial, que se ha editado varias veces por el INAS, el número 7 de colección científica. Y bueno, lo que comentaba el maestro Navarrete, la revista Tlatoani publica los primeros, los primeros datos y narraciones del hallazgo de esta gran sepultura secreta, ¿no? Como él le llamó, que todos ustedes conocen. En dos números, el primero, en el mismo año del descubrimiento, ya había sacado los primeros esbozos y fotos únicas, las primeras fotos conocidas en dos tomos. El primero a mediados del año del 52 y el segundo, la segunda parte a finales del mismo año. Aquí está su tesis doctoral, Costumbres Funerales de los Antiguos Mayas de 1965 y su índice, una investigación muy completa, muy acucioso, investigador que siempre lo fue, ¿no? Un homenaje de Alberto Ruz que se hizo en 1985 ya póstumo, este libro que fue una antología que coordinó la doctora Ana Luisa Izquierdo, también del Centro de Estudios Mayas y que ella sigue también trabajando acerca de todas las facetas de nuestro gran arqueólogo y bueno, ya después con siempre con ese vínculo cercano a Cuba ya después de que habían pasado los momentos más difíciles que ya a lo mejor el maestro Leonel nos va a hablar más adelante de toda su actividad política que publicó en esta extraordinaria revista Casa de las Américas de La Habana, Cuba, ¿no? Es desde el año del 78 y bueno, les voy a pasar algunas de las fotos del descubrimiento de la Cámara Secreta del llamado Kinnich Hanapakal el Grande en 1952, ¿no? El gran monumento. Muchas de estas imágenes son tomadas de la Fototeca de Lina en 1952 fue apoyado en ese descubrimiento aquí están hablando la puerta triangular para entrar a la Cámara ayudado por César Sáenz y Rafael Orellana un arqueólogo menos menos conocido digamos pero que estuvieron en el grupo de apoyo en el descubrimiento distintas tomas sobre todo César Sáenz era un amigo muy cercano y bueno, aquí viendo las cámaras aquí cómo se encontraron los llamados nueve señores de la noche que ya nos explicará el maestro Álvarez más adelante con estas calcificaciones de estalactitas y estalagmitas que son impresionantes y que estaban estos estucados y que registraron acusiosamente su gran equipo de dibujantes como Hipólito Sánchez Vera y bueno, los que va a mencionar Carlos Álvarez esta foto tener esta cámara como congelada en el tiempo mil años después de todas las filtraciones que se hacían estas concreciones calcáreas como carámbolos de hielo y bueno algunas fotos también del archivo INA aquí en la parte baja de la lápida estas son las fotos que publican muchas de ellas en Tlatoani por primera vez donde se ve cómo se encuentran por ejemplo la famosa ofrenda de las cabezas de estuco retratos del propio gobernante y todas las calcificaciones y aquí ya después de una limpieza por los restauradores esta foto célebre tal vez la más conocida de don Alberto saliendo debajo de la lápida este es el dibujo de su tesis doctoral aquí están levantando la ofrenda de de los cinturones ofrendados que seguramente pertenecieron al gran gobernante como les comento César César Sáenz lo va a tratar de César Sáenz y Rafael Orellana y el doctor Ruz tomando el registro algunas de las ofrendas obtenidas aquí está se alcanzan a ver estas hachas petaloides que servían de del cinturón de los cinturones de los grandes de los grandes señores de los grandes gobernantes y esta que actualmente se encuentra en exhibición en el museo de antropología hechas de de pizarra estos son dibujos de Hipólito Sánchez que ya el maestro Álvarez nos llevará un viaje por por esa ese acervo que tenemos doctor Ruz en el centro de estudios mayas aquí por ejemplo cuenta hay una una narración muy bonita de Fernando Benítez que la pueden encontrar en el en el boletín de la CAMHA de la zona arqueológica de Palenque que la proporcionó el arqueólogo Arnoldo González donde hace una narración Fernando Benítez este periodista historiador y gran promotor de la cultura mexicana de cómo fueron levantando y encontrando y fueron a cortar un árbol de barí conocido también como guayo en Chiapas y Tabasco por su gran dureza que se usa para paraquillas de barcos para durmientes y seguramente fue seleccionado por su gran dureza para levantar con estos gatos hidráulicos la gran lápida y bueno algunas fotos de cuando ya pudieron levantar la gran lápida y empezar a abrir también bueno él traía muchos de los trabajadores que había trabajado con ellos en la península de Yucatán y aquí como levantan la tapa utilizando las mismas técnicas seguramente que mil años antes utilizaron los los enterradores mayas al gran al gran gobernante aquí ya levantando la ofrenda ya solo el esqueleto del gran gobernante algunas fotos muchas de estas son de Cook de Leonard y del propio Alberto Ruz la máscara después ya fue reconstruida por las grandes restauradoras Laura Filloy y todo su equipo en el Museo Nacional este es un dibujo que tenemos atribuido a Iker Larrauri a color en tamaño real uno a uno con toda con todos los detalles de su gran ofrenda sus anillos este pequeño jade que representa al dios de la ceiba y bueno toda su ofrenda y por supuesto su acuario funerario y la gran máscara que luego el gran museógrafo y pintor Iker Larrauri hizo el óleo de Pacal el Grande que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología tomando seguramente este fue su primer boceto y después ya llegó una pintura más detallada algunas libertades del artista pero seguramente con el conocimiento de que pudo haber utilizado pieles de jaguar o lo que utilizaron los grandes gobernantes mayas también se le debe a Iker Larrauri el proyecto del primer museo de la zona arqueológica de Palenque que todavía está en pie con un diseño muy bueno por los calores de la selva tropical donde le pone estos dobles techos para la salida del aire caliente en una foto del primer museo y bueno otro de sus grandes dibujantes fue Agustín Villagra Caletti y bueno tejed estos están en Bonampar pero también colaboraron en el proyecto Palenque aquí tenemos una foto del doctor adentro en el acueducto del río Tulum a un costado del palacio y bueno esta foto es sensacional porque está con el gran Franz Blom héroe de muchos arqueólogos mexicanos de 1950 cincuenta y cinco también en la entrada del campamento de Palenque y bueno por último voy a abordar el tablero de los esclavos que también contamos dibujos originales en el acervo que se encontró de manera accidental en el grupo cuatro de Palenque en la zona para que ubican de la zona del estacionamiento cuando estaban haciendo las obras para la carretera y la zona de estacionamiento un camión pegó con uno de los de las construcciones y aparecieron estos maravillosos tableros que hoy en día si lo conocemos como los esclavos los esclavos porque los gobernantes se sentaban sobre sus cautivos y bueno ya nos hablará tal vez más adelante el maestro Álvarez sobre esto yo nada más les voy a pasar algunos dibujos de los trabajos de excavación del doctor y como los trasladaron hoy en día este tablero se encuentra en el museo de sitio de la zona arqueológica de Palenque él mismo organizando porque son tableros muy delgados de una gran factura pero de piedras calizas muy muy delicadas y fíjense el propio arqueólogo llevando todas las maniobras y algunos de los dibujos que tenemos en el acervo este es de los esclavos algunos se encuentran ya con problemas de conservación en albanenes pero son copias uno a uno de estos trabajos y bueno con esto finalizaría mi presentación y agradezco su atención muchas gracias está silenciado maestro carlos navarra muchas gracias mauricio y fue muy ilustrativa muy amena una es una es una plática podrías decir hasta pedagógica para los nuevos investigadores para los estudiantes muchísimas gracias y ahora doy la palabra también a otro de los a Lineth Law arqueóloga muy querida muy la conocí desde muy niña ha trabajado ha trabajado pues tanto en historia de la arqueología ha hecho investigaciones muy interesantes sobre aspectos que tienen que ver sobre todo en el caso de Chiapas con viejos trabajos y observaciones hechos por viajeros del siglo XIX y también por supuesto sus investigaciones excavaciones en Chiapa de Corzo ha sido también directora del Centro de Estudios Mayas y también directora de la revista Anales del Centro de Estudios Mayas del Anuario así que doy la palabra con mucho afecto y con mucho honor a Lineth Law sí muchas gracias profesor pues es un gusto para mí estar aquí en el seminario para compartir pues algunas notas sobre los orígenes del Centro de Estudios Mayas y pues agradezco sinceramente a los organizadores a todo el equipo de apoyo y por supuesto a los asistentes que nos acompañan esta tarde bien el Centro de Estudios Mayas representa un espacio singular al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México como lo es también dentro del Instituto de Investigaciones Filológicas que lo ha alojado por casi cinco décadas desde el momento de su creación por iniciativa del arqueólogo Alberto Rulli fue concebido como un centro de investigación multidisciplinaria dedicado a un pueblo de origen mesoamericano al ser su objeto de estudio la treintena de pueblos que actualmente comprenden la familia maya su ámbito de acción rebasa las fronteras nacionales pues incluye en sus investigaciones el devenir histórico y el presente antropológico del sur de México Guatemala Belice y partes de Honduras y El Salvador Así los intereses académicos del centro incluyen actualmente la arqueología la epigrafía la historia y la antropología social así como la lingüística desde todas estas disciplinas se busca contribuir al conocimiento de los mayas y su cultura una de las más destacadas del continente americano y que constituye una expresión viva y en constante desarrollo después de tres milenios conscientes de la importancia de los procesos de larga duración en el devenir histórico de los pueblos el CEM se ha interesado de igual manera en el estudio del pasado que del presente como es evidente la estructuración y consolidación de este centro viene de muchos años atrás como parte de un complejo proceso que se dio un estrecho contacto con otras instituciones cercanas en sus objetivos académicos como el instituto de historia y la facultad de filosofía y letras que ya nos ha comentado Mauricio y también con el instituto de investigaciones antropológicas la escuela nacional de antropología o los departamentos de monumentos prehispánicos y de antropología física del INA entre otros aunque los orígenes del centro de estudios mayas se remontan a finales de la década de los cincuentas su fundación como centro fue realizada el 15 de junio de 1970 y se debió a la iniciativa de Rubén Bonifaz Alberto Ruz y Daniel Cacés al fusionar dos seminarios universitarios centrados en la investigación mayista desde diferentes perspectivas por un lado el seminario de cultura maya y por el otro el seminario para el estudio de la escritura maya vale la pena profundizar en estos antecedentes puesto que nos muestran el papel desempeñado por renombrados investigadores en la creación y el establecimiento de las bases científicas de tales instituciones así como la estrecha colaboración existente entre los académicos de nuestro país y del extranjero en 1959 el arqueólogo Alberto Ruz ya con pleno reconocimiento en el ámbito académico internacional por sus investigaciones de campo en el área maya a lo largo de dos décadas y muy especialmente a partir del connotado hallazgo de la tumba del templo de las inscripciones de Palenque ingresa a la UNAM como investigador del Instituto de Historia aunque de hecho estaba adscrito al Seminario de Cultura Náhuatl que en ese entonces dirigía Ángel María Garibay es importante recordar que a mediados del siglo pasado el Instituto de Historia acogió de manera abierta y generosa a renombrados académicos del área de antropología como Juan Comas Santiago Genovés Pedro Bosch Gimpera o Mauricio Suádez ellos constituyeron el germen de lo que sería más adelante la sección de antropología y que después se convertiría en el actual Instituto de Investigaciones Antropológicas creado como tal en 1973 al poco tiempo de ingresar y gracias al apoyo del secretario general de la UNAM el doctor Efren del Pozo Alberto Ruz funda dentro del mismo Instituto de Historia el Seminario de Cultura Maya al considerar que y cito el estudio de una civilización de la importancia de la Maya ameritaba la formación en la universidad de un núcleo permanente de investigación y divulgación unos meses después el seminario pasaría a formar parte de la Facultad de Filosofía y Letras y su sede estaría ubicada junto a las cabinas de grabación de Radio Universidad que nos comentaba ya el maestro Navarrete cerca de lo que es ahora el Museo Universitario de Ciencias y Artes en lo que se conocía como las oficinas técnicas desde sus inicios el seminario se propuso llevar a cabo una gran cantidad de actividades académicas que en palabras de Ruz incluirían la investigación de campo y gabinete la docencia la publicación de obras tanto de carácter especializado como de amplia divulgación a nivel universitario redición de fuentes históricas conferencias y discusiones de mesa redonda en fin las diferentes formas de contribuir a la adquisición de nuevos conocimientos sobre la vida y la cultura de los mayas antiguos y presentes y de darlos a conocer a más de medio siglo de distancia no podemos dejar de reconocer que las proyecciones de este investigador ejemplar han resultado acertadas como consejeros honorarios de aquel recién creado seminario fungieron notables académicos Herbert Spinden Alfred Kider Alfonso Caso Daniel Rubín de la Borbolla y Eric Thompson como investigadores se integraron cuatro especialistas en las diversas ramas de la disciplina mayista Calixta Guiteras Alfonso Villarrojas Alfredo Barrera Vásquez y César Lizardi Ramos entre sus actividades fundamentales destacaron las labores docentes como el curso de Historia de la Civilización Maya y el Seminario de Cultura Maya a cargo del propio Ruz o los cursillos impartidos por los profesores huéspedes sin embargo debido a los problemas presupuestales a los pocos años el seminario quedó reducido a su director una secretaria y dos becarios pese a tales limitaciones el seminario logró formar una biblioteca y una fototeca creó una publicación periódica la revista Estudios de Cultura Maya que hasta la fecha continúa ocupando un lugar privilegiado en el ámbito mayista así como las primeras obras de su programa editorial como serían Desarrollo Cultural de los Mayas o Costumbres Funerarias de los Antiguos Mayas una de las principales ventajas del doctor del doctor como también comentaba el profesor Navarrete pues era su estrecha cercanía con todos los investigadores activos en aquel momento en el área maya que colaboraron gustosamente con su iniciativa así por ejemplo en la presentación del segundo volumen de la revista Estudios en 1962 comentaba Ruth para comunicar a nuestros lectores las más recientes exploraciones en el área maya pedimos a Willis Andrews un resumen de sus investigaciones en Civil Chaltun a Gareth Lowe una información sobre la última temporada de trabajos en Chiapa de Corso a David Pendergast una nota sobre sus reconocimientos en Honduras Británica pero lamentamos no haber recibido información sobre las importantes obras que se realizan en Tikal decía entre otros autores se incluían estudios etnográficos presentados por Villarrojas Robert Loughlin Roberta Montagú y Carlo Antonio Castro o relacionados con la epigrafía y el desciframiento por David Kelly y Alfredo Barrera Vásquez esto por citar solamente a algunos de los colaboradores de los primeros números de la revista por su parte en 1963 siguiendo la iniciativa de Mauricio Swades quien formaba parte de la sección de antropología del Instituto de Historia se forma la Comisión Mexicana para el Estudio de la Escritura Maya en ella participaron como vocales Leonardo Manrique Daniel Cacés y el propio Rus y su sede se estableció en el Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM entre los investigadores que pasaron por allí estaban Ramón Arzápalo Roberto Escalante Otto Schumann Juan José Rendón Cristina Álvarez y Juan Ramón Bastarrachea en 1965 se integra el equipo Marisela Ayala entonces todavía estudiante y ahora ya jubilada del centro y según recuerda cito eran un grupo muy alegre quizás demasiado para los científicos nos dice Marisela además de trabajar en el estudio de los códices mediante tarjetas perforadas realizaron un seminario y establecieron su propia publicación un boletín informativo de escritura Maya del cual se publicaron 11 números todos ellos en mimeógrafo durante este tiempo el seminario de cultura Maya había crecido gracias al ingreso de varios alumnos y becarios procedentes de la ENA y de la propia facultad en 1970 Daniel Cassés deja la dirección del seminario de escritura para continuar con sus estudios en Francia y ante ello la universidad acordó unir ambos seminarios en un solo centro de estudios mayas quedando como director del mismo el doctor Alberto Ruz que entonces se instala junto con su equipo en la planta baja de la torre 1 gracias al apoyo del doctor Bonifaz el CEM siguió creciendo ingresaron arqueólogos etnólogos historiadoras lingüistas y psicólogas se compró equipo mobiliario y vehículos unos años después en 1973 el doctor Bonifaz propuso la creación de un instituto de investigaciones filológicas e invitó al doctor Ruz para que el CEM pasara a formar parte de él Ruz optaba por ingresar antropológicas y así se lo hizo saber al doctor Juan Comas sin embargo la respuesta de Comas fue negativa y esa es la razón por la cual todo el centro pasó a formar parte de filológicas de acuerdo con Marisela Ayala la cuestión para Ruz radicaba en cuál era la definición de filología la intención del doctor Bonifaz era crear en la UNAM un organismo que se dedicara fundamentalmente a los estudios filológicos esto es a conocer nuestra cultura por medio del estudio de la lengua y la literatura con la idea de que nuestra manera especial de ser y de expresarnos es el resultado de la fusión principalmente de las manifestaciones culturales griega latina amerindia e hispana en este contexto la doctora Ayala opinaba que en el CEM nos dedicamos a recuperar la historia de la cultura maya prehispánica colonial y moderna los textos que estudiamos pueden estar en escritura jeroglífica escritos en caracteres latinos tanto en lengua maya como en español pueden ser memoria oral tradiciones mitos y ritos el más grande edificio prehispánico o el tepalcate más pequeño todos son textos a través de los cuales intentamos comprender a las culturas mayas desde su creación hasta principios de 1977 la dirección del centro de estudios mayas quedó en manos del doctor Ruz fecha en que lo sustituyó la entonces maestra Mercedes de la Garza de la planta baja de la torre 1 de humanidades pasó a la torre 2 y una década después a la zona cultural a lo largo de estos años los proyectos y las líneas de investigación del centro han ido cambiando y también sus investigadores sin embargo todos dejaron una huella indeleble de su labor a través de sus proyectos y publicaciones por otro lado se fueron integrando nuevos académicos siguiendo la vocación original del doctor Ruz pues para él resultaba fundamental auspiciar los afanes decía de los investigadores jóvenes que están abriéndose camino en el mundo científico y aún de estudiantes que realizan sus primeros pasos en la investigación formal y bueno aquí podemos ver una imagen del laboratorio en aquellas épocas cuando estaba todavía en la torre 2 de humanidades si nos remontamos a la década de los 70's podemos destacar algunos de los proyectos que en aquel entonces se desarrollaban en nuestro centro y que dejan ver su composición en la línea de historia estaba la edición de las relaciones geográficas de la gobernación de Yucatán bajo la dirección de Mercedes de la Garza que representó el primer volumen de nuestra serie de fuentes para el estudio de la cultura maya que cuenta ya con más de 20 títulos en lingüística se preparaba el diccionario etnolingüístico del maya yucateco colonial de Cristina Álvarez quien además había publicado varios análisis de textos coloniales como parte de la serie de cuadernos podemos mencionar también los estudios de las lenguas Tuzanteca y Tojolabal de Otto Schumann y la dialectología del Chontal junto con Raúl del Moral así como otros trabajos sobre el Itzá y el Chol de Tila René Acuña trabajaba en la paleografía del vocabulario Cachiquel de Fray Tomás de Coto uno de los muchos textos que publicó en años posteriores en excelentes ediciones en nuestro centro y Marisela Ayala se dedicaba al estudio de los almanaques sagrados en el Códice Madrid en el ámbito de la arqueología el proyecto principal era el estudio de las tierras bajas noroccidentales dirigido por Lorenzo Ochoa con la colaboración de Luis Casasola Marta Ivonne Hernández Ernesto Vargas y Carlos Álvarez bueno desde luego Elsa Hernández aquí vemos uno de sus trabajos bueno entre otros en cuanto a la antropología física una línea que ya no se desarrolla en el centro estaban los proyectos dirigidos por Carlos Serrano en colaboración con Julieta Arechiga y Mario Humberto Rus aquí quisiera dedicar una mención especial al proyecto desarrollado en la zona tojolabal de Chiapas que resulta ejemplar por su enfoque y por los importantes resultados que ha producido iniciado en los años 70 a sugerencia del maestro Otto Schumann el centro inició un amplio programa de investigaciones en los distintos campos antropológicos con la finalidad de integrar un estudio interdisciplinario centrado en este grupo las investigaciones incluyeron estudios lingüísticos acerca de la posición del tojolabal en la familia Mayance se realizaron también estudios de antropología física y posteriormente estudios etnográficos e históricos por parte de Mario Ruz quien además tuvo a su cargo la edición de la serie dedicada a la etnia tojolabal los legítimos hombres a partir de tales datos surgieron interrogantes acerca de la situación geográfica de este grupo durante la época prehispánica estas incógnitas fundamentaron un proyecto arqueológico sobre el patrón de asentamiento dirigido por Carlos Álvarez a fin de conocer los movimientos de población y el crecimiento demográfico en la región más adelante otros estudios de tipo lingüístico e histórico fueron proseguidos por Carlos y Gudrun Lenkerdorf cabe mencionar que estas investigaciones se relacionaron estrechamente con el proyecto que el profesor Carlos Navarrete había realizado en la zona y que incluyó estudios arqueológicos y etnográficos para conocer los rasgos culturales locales y su evolución histórica en ese sentido el proyecto representa un buen ejemplo de la colaboración que hemos mantenido con otras instituciones a lo largo de los años es importante destacar asimismo la entusiasta participación de numerosos colegas tanto nacionales como extranjeros como parte de los eventos de discusión y difusión académica organizados desde el SEM incluyendo talleres ciclos de conferencias diplomados y muy especialmente los congresos internacionales de mayistas que tienen como objetivo fundamental promover la reflexión y el diálogo entre los investigadores originalmente los trabajos se publicaban en forma de memorias pero al paso de los años estos se han incorporado como artículos a la revista estudios de cultura maya o se han integrado en volúmenes temáticos en cuanto a la revista estudios de cultura maya quisiera destacar su larga y fecunda trayectoria pues este otoño se ha publicado el volumen 60 cumpliendo ya 61 años de existencia sus páginas continúan alojando una amplia diversidad de temáticas sobre los pueblos mayas ahora también en versión digital abierta y gratuita aunado a ello ha logrado consolidarse gracias a la elevada calidad académica de sus contribuciones y a un riguroso sistema de gestión editorial y de arbitraje que le ha permitido colocarse en los niveles más altos de las revistas científicas de competencia internacional en los últimos años en síntesis podemos afirmar que después de cinco décadas el centro de estudios mayas se distingue por ser ese espacio vital entusiasta múltiple y diverso que ha continuado desarrollando su vocación histórica antropológica y filológica para acercarse a los mayas de ayer y de hoy es así que muchas de aquellas proyecciones planteadas originalmente por Alberto Ruz siguen vigentes en sus metas siempre con el afán de acercarse en forma seria y académica a un mejor conocimiento de los pueblos mayas y su cultura muchas gracias pues muchísimas gracias Lineta ha sido un panorama bastante completo de lo que significó el centro de estudios mayas y sus publicaciones sobre todo como tú has dicho y eso lo podemos repetir sin ninguna sin nada falso el centro de estudios mayas es de las instituciones que le dan orgullo a la Universidad Nacional Autónoma de México y todo lo que mencionaste todo esto es la resiedumbre precisamente que le da fuerza a una institución tan querida y tan importante de nuestra universidad ahora vamos a dar la palabra al maestro Carlos Álvarez a Somoza también como dijo Linet con trabajos muy importantes en la zona tojolaval ha hecho recorridos en distintos lugares pues trabajado en Mesoamérica en diferentes lugares y es pues uno de los investigadores activos del centro de estudios mayas la palabra a don Carlos Álvarez a Somoza muchísimas gracias es para mí un honor participar en el seminario de fundadores de la antropología del México en el siglo 20 agradezco a Elsa Hernández a Leonel Durán al equipo de apoyo y a todos ustedes su asistencia no sé cómo se comparte la pantalla aquí en compartir sí en compartir maestro correcto entonces lo que les voy a presentar es algunos de los papeles viejos que aparecieron arrumbados en el centro de estudios mayas y en un determinado momento se trató de se trató de se pensó que se podían descartar porque ya la mayoría o todos estaban publicados aunque algunos son los originales de esas publicaciones y entre ellos por ejemplo esa obra maestra de Iker Larrao del entierro de Pacal etcétera aquí estábamos cuando alguien decidió que se descartara esos materiales fue Tomás Pérez el que se dio cuenta de que había cosas que no se podían tirar es más que no se debería descartar nada entre no sé cómo avanzó entre las cosas que había eran copias algunas de ellas sin autor y sin fecha copias fieles de los originales hechas en 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 papel fabriano en papel milimétrico y algunas heliográficas que se usaban en aquel entonces en inglés las famosas blueprints copias fotostáticas etcétera vean ustedes nosotros los arqueólogos nos gustan las los papeles viejos estos son bastante viejos luego les voy a mostrar algunos otros aspectos del deterioro que sufrieron estos materiales para mí de primer orden e invaluables o sea no no se podía tal vez algún coleccionista podría dar valor monetario a estos dibujos pero yo creo que su importancia como información supera cualquier valor monetario lo que tenemos aquí son tres de los de la escena tres imágenes de la escena central de el ya lo mencionó Mauricio el tablero el tablero de los esclavos en con las coordenadas en el texto jeroglífico van de B1 a G5 gracias al epigrafista del centro de estudios mayas Octavio Esparza nosotros no hubiéramos podido ubicar el texto ni de dónde venía laipa vamos a ver otras imágenes más adelante el personaje es uno que actualmente su nombre ha variado mucho así como el nombre del rey de acá en el grande templo de las inscripciones como mencionó Mauricio es Azcalmonar y sus progenitores su madre la señora Kinú y su padre Tigual Chanmat antes era Bax Chanmat los epigrafistas cambian muy rápido sus desciframientos y esta calca está hecha en papel maya esta es la lápida del palacio en la que aparece Hanapakal el grande y su reina Sacaba Howe según el destacado epigrafista Guillermo Bernal falleció recientemente en una lamentable pérdida para el centro de los mayas y para la investigación mayista antes se llamaba la esposa Sacu Ajao pero Guillermo Bernal tenía todos los argumentos para cambiar el nombre en el que Kinich Hanapakal está otorgando este tocado corona real que se conoce como tambor principal y los pedernales de guerra a unos de sus hijos que antes se llamaba Can Ho Chitam segundo creo que ahora se pronuncia Kitam en fin también no conocemos la fecha de este dibujo ni tampoco su autor estos son parte de los textos aquí del lado izquierdo ven ustedes la maravillosa ya Nicolai Gruber había mencionado esta preciosa inscripción de la serie inicial de la cuenta larga de la fecha del tablero de los esclavos nada más por recordarles el introductor de la serie inicial los numerales y los catunes están presentados lujosamente en la variante de cuerpo completo los catunes los batunes catunes tunes los luminales aquí está la rana vean ustedes y los quines con la con la cuenta corta estos gracias a Octavio Esparza el bueno la serie inicial es nueve diez once diecisiete cero cero once a ocho mar y el texto jeroglífico va de las coordenadas son a uno a de diecinueve vean ustedes también está muy digamos esto está en más o menos un buen estado de conservación no se pasó es importante que el artista registró las grietas naturales de la de la lápida de la inscripción vean aquí tenemos otros textos fragmentarios no necesito darles las las coordenadas pero vean la calidad de la artista de los artistas que hicieron estas piezas desde luego esta es una chulada de Hipólito Sánchez de Hipólito Sánchez Vera yo hubiera pensado que fue Alberto Ruz el que hizo el dibujo y después don Hipólito Hipólito lo hizo lo embelleció artísticamente pero al parecer aquí está su firma fue el dibujante científico el ilustrador científico Hipólito Sánchez vean la calidad del dibujo en los huesos como están ya en proceso de desintegración y ya tanto Mauricio presentó como el INET presentaron para mí una obra maestra de la ilustración científica no atribuida a Iker Larraude nosotros bueno entre las cosas que aparecieron estaba este dibujo que como ustedes ven esta obra maestra no se podía descartar y después a Marisela Ayala la epigrafista del centro estudios mayas alumna de Mercedes y del doctor Ruz principalmente del doctor Ruz después de Mercedes le gustó y la tenemos aquí en frente de la coordinación en la entrada en la entrada del centro de estudios mayas no sabíamos no sabíamos quien lo como se llama no sabíamos quien lo había hecho y un día vino de visita para alguno de los eventos Iker Larraude el destacado museógrafo y artista y le preguntamos tú sabes quién hizo este y él nos contestó yo lo hice entonces no es atribuido a Iker Larraude es de Iker Larraude aunque no esté firmado ya vimos el 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 óleo que 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 Iker pintó ya como obra obra de arte este es un dibujo a lápiz se puede ver o sea lápices de colores se puede ver como fue coloreado entre los que tenemos estos son copias heliográficas de los antepasados de Pacal esculpidos en los lados en los cantos de el del sarcófago en el lado este son ya el doctor Ruz lo mencionó estos son los signos de Cabán tierra y tiene unas aberturas fue muy acertado de su en la época en que se hizo el descubrimiento la investigación magística tanto en arqueología en iconografía y desde luego en el desciframiento de los jeroglíficos estaba sumamente atrasado entonces realmente no se sabía ya Tatiana Prosturiakoff Enrique Berlín Ed Thompson habían avanzado en la identificación de los bifos nominales de nacimiento de entronización de muerte etcétera la tierra la banda terrestre tiene estas aberturas de la que nacen brotan los antepasados de Pacán en forma de árboles de árboles frutales la interpretación que hizo a pesar de que no se sabía mayor cosa en aquel entonces Alberto Ruz de los árboles de los frutos es 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 correcta aunque ahora ya hay muchas nuevas interpretaciones y hay quien dice pues no por ejemplo este es el aguacate no esta es la señora que es aguacate entonces en el lado en el lado este tenemos a Calmonab el el primero que murió entró en su camino ochví en maya el 9 4 10 4 17 5 cabán 5 mag que es la fecha 29 de noviembre de 1524 y se le identifica con el árbol de guayaba Pataj en maya fue el cuarto gobernante de la dinastía gobernante de 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 pacal gobernó de 1501 a 1524 después está Kambalam primero que fallece entra en su camino ochví como se dice en nueve siete nueve nueve batunes siete catunes nueve túnez cinco guinales cinco quines once chichán tres callar que es el primero de febrero de 1583 y es el séptimo gobernante en la en la línea de descendencia de 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 pacal gobernó de 1572 a 1583 y su árbol es el de chico zapote alberto ruz lo identificó acertadamente y aquí está la señora yolignal la que fue se fijan estos tienen este pectoral me dijo tomás pérez que el que lleva el pectoral de y es un gobernante y este no lleva el pectoral de y pero la señora sí fue gobernante de 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 ella es la octava gobernante en la línea de de descendencia y está identificada con los los deliciosos aguacates con todas las especies desde los silvestres y ahora yo ya no como aguacate jaz porque están destruyendo el bosque en michoacán para no para que los mexicanos comamos aguacate jaz jaz es un injerto sino para exportarle a los gringos en los lados laterales están los los antepasados y en los extremos están los padres de 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 pacal que son nada nada menos que su padre es can mojish ahora ya ha cambiado su nombre que fallece en nueve diez diez uno seis trece quiní cuatro pas que es la fecha veintinueve de diciembre de seiscientos cuarenta y dos y su esposa que fallece en nueve diez siete trece cinco cuatro chichán trece pas que es el nueve de noviembre de seiscientos cuarenta ella se murió dos años antes can mojish al parecer no pertenecía a la línea dinástica a la familia real de palenque sino era miembro de una barrio de palenque o de alguna comunidad cercana dentro de la influencia palencana y a él se le asocia con el árbol de nanche bueno allá le dicen nance para bien es nanche y se trata de interpretar que la señora que fue reina se convierte en árbol de cacao porque era el alimento de los reyes y su esposo en un árbol de nanche porque era el alimento de los de los plebeyos entre las interpretaciones que se han dado para este nombre para esta para este estos racinos para este el árbol de can mojish en el que renació can mojish están desde luego el doctor rudo lo identificó como el el coyol el cocoyol también el nanche tomás pérez dice la pacaya carmen valverde lo identificó con la uva de mar en fin algunos son comestibles la uva de mar yo creo que no es no es comestible entonces aquí vemos las pencas de de cacao estos fueron hechos por polito sánchez vázquez vean ustedes la sánchez vázquez estoy obsesionando sánchez vera aquí está firmado de algunos si tenemos la firma otros por el estilo artístico pero los los atribuimos a determinados actores este es el lado el lado este estos fueron hechos por Alberto G. Mendoza y tenemos es Hanapakal primero que es el décimo en la línea de descendencia fallece en 9 8 18 14 11 3 chubuel 4 callar que es el 6 de marzo de 612 es hijo de la señora de Yolignal la reina y padre de Sackpuk nada menos que la madre de Quimixpacal segundo es el abuelo materno o sea su abuelo materno y también está asociado al árbol de guayaba otra vez la señora Yolignal con el árbol de aguacate que era del árbol de aguacate pero aquí aparece asociado a los mameyes el chico zapote o el mamey el mamey rojo posiblemente los zapotes vamos a decir y el tercero es antes Chitam ahora Chitam que fallece en 9611 016 7 4 que es la fecha 6 de febrero de 565 él gobernó de 529 a 565 reinó 36 años vivió 75 años y es hijo de acamonal primero y padre de cambalán primero asociado al aguacate y tal vez el abuelo de la señora yolignal les decía este fue hecho por alberto gemendoza y este es el lado el lado norte en el que están los mismos las señoras como árbol de cacao y como árbol de árbol de nánchez hay dos acuarelas hay dos acuarelas de Agustín Villagra firmados en 1950 los dibujos anteriores son de 53 los de Alberto G. Mendoza y de 54 55 los de Hipólito Sánchez Vela esta es la pared unos restos de una cenefa de texto jeroglífico en policromo como pueden ustedes ver de la pared norte del palacio noreste del palacio según Tomás Pérez Suárez y fue hecho por Agustín Villagra Caletti en 1950 antes del descubrimiento del sarcófago del templo de las inscripciones este también al parecer es en la pared de la casa C del palacio también de Agustín Villagra Caletti en la actualidad ya está casi completamente destruido se alcanza a ver a un personaje sentado aquí está su brazo su brazalete de jade esto sería su pectoral Carlos te quedan tres minutos correcto maestro Caletti y estos son de los Mauricio mencionó los señores de la muerte actualmente se sabe sabemos que son los antepasados los nueve antepasados que gobernaron antes que los dibujos de Hipólito Sánchez estos son de Alberto G Mendoza todos llevan el cetro manequí como lo mencionó acertadamente acertadamente Alberto Duz Lulier no podían ser dioses del inframundo sino claramente reyes y en los tocados también aquí no tienen jeroglíficos asociados como en el sarcófago los árboles los antepasados renaciendo como árboles frutales pero en los tocados están sus nombres estos son los que están en la entrada son dos sentados y siete de pie aquí están los cetros manequí algunos ya completamente perdidos pero vean la calidad de los dibujos de Alberto G. Mendoza estos son de Hipólito Sánchez Vera en algunas partes ya se había destruido la cara sus escuditos estas barbiquejos que sostienen estos grandes tocados por los cuales se pudo identificar el nombre de cada uno de los nueve antepasados de Tikal ahora de Tikal de ya estoy de de Palenque de Hanapakal de Palenque este para mí que nos gusta la topografía ya ahorita con el LiDAR y con las nuevas tecnologías ya es otra cosa es un plano en papel milimétrico con la cuadrícula aquí se alcanza a ver la cuadrícula del sitio y vean el daño que ocasionó el diórex que se usaba la cinta adhesiva que se usaba antes no había otra cosa y de este levantamiento topográfico no sé a lo mejor el maestro Navarrete sabe de quién de quién fue quién lo pudo hacer se hacen una serie de planos subsiguientes ya a mayores escalas por ejemplo aquí este grupo aquí este como ya es a una escala mayor ya no sale vean ustedes el deterioro se está desbaratando prácticamente el papel albanene y estos son de Hipólito Sánchez Vera este es de la cruz foliada no sé si alcanzan a ver el papel milimétrico también ya desbaratándose en las orillas sumamente deteriorado es la planta y el alzado y un corte fechado en 1956 ahora sí hecho en el campo Hipólito Sánchez Vera si creo que Alberto luego les digo ya me confundí y este creo que si es de Hipólito Sánchez Vera y los otros eran de Alberto G. Mendoza fechado en 1950 es el grupo norte el templo el conde Freddy Mbaldeck donde se piensa que vivió con las tres tumbas que se excavaron vean la calidad de dibujo este curiosamente está bien conservado y estos son de 1949 de aquí dice Lauro J. Zavala y vean la calidad digamos tres años antes del descubrimiento de aquí está aquí está firmado y por eso lo sabemos y está fechado esto es otra chulada es la figura uno del templo de las de la publicación del templo de las inscripciones firmado por J. B. Zuleta me imagino que un arquitecto vean qué dibujo como se llama isométrica maravillosa con los respiraderos con las ventanas aquí hasta llegar a la crita y el sarcófago ya Mauricio y Linet presentaron el plano del museo nuestro querido amigo artista y destacado museógrafo Iker Larrauri y estas son unas imágenes ya voy a terminar profesor del deterioro este es el dibujo que vimos de la inscripción de la de la serie inicial de la lápida del palacio el dibujante este es los los guinales que eran cuántos guinales les dije 17 17 guinales las grietas digamos del deterioro natural en este caso bueno igual que el de los dibujos vean el daño que ocasiona en en aquel entonces era lo que se tenía cómo se unieron las partes de cómo se hizo la calca en Mayla el avanzado deterioro ya las manchas de viejo vamos a vamos a decir hongos o no sé qué y aquí vemos en el plano cómo se está desbaratando estos materiales ya hay hacer un archivo fotográfico y ya los vamos a guardar pensó Mauricio en tubos en PVC para protegerlos y guardarlos para que ya se sigan desintegrando un poco un poco menos muchísimas gracias por su atención eso es lo que les quería comentar pues muchísimas gracias Carlos ha sido realmente qué bueno este descubrimiento de estas piezas de dibujadas maravillosamente que se perdieron los planos esos son de Lauro Zavala Lauro Zavala perfecto gracias por el dato lo vamos a agregar en el catálogo Lauro Zavala estudió antropología fue del grupo la famosa fotografía de la sociedad de estudios antropológicos de una mesa redonda donde está Remi Bastián todo el grupo mayor ahí está Lauro Zavala él se fue a trabajar al fondo de cultura económica a dirigir la sección de antropología que en aquel tiempo formó originalmente don Alfonso Caso y ahí se quedó se quedó de editor de editor de luz yo sabía que tú podías conocer más de eso y en cuanto a a la lectura de los de las figuras del sarcófago pues Berlín tenía problemas porque supo que una vez un arqueólogo norteamericano dijo que nada se publicaba en español que valiera la pena que todo se publicara en inglés pues ahora se molaron y empezaron a publicar Berlín sus trabajos no me acuerdo qué lápida de de un sitio de Guatemala la publicó en una revista de franciscanos en Suiza y la la lápiz la el sarcófago lo publicó en cuatro como dicen cuatro paginitas no se necesita más en la revista fascicular de la facultad de humanidades de Guatemala los glifos nominales los glifos nominales del sarcófago de Palenque perfecto voy a ir a buscar esa 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 ficha y para nada más recordar lo que significaba la llegada de la llegada de de Anales a Centroamérica dice Torres Moss en la revista del maestro era una revista que se repartía gratis a todos los profesores de primaria y secundaria de la República de Guatemala al recibir el volumen octavo del anuario estudios de cultura maya no podemos menos de agradecer al Centro de Estudios Mayas de la UNAM el mantener una publicación de tal importancia sobre todo para los lectores de estas tierras tan ricas en historia precolombina indígena de todos los tiempos pero sin apoyo alguno editorial para que los investigadores nacionales la puedan dar a conocer yo no sé si sería de darle a las preguntas o un comentario que les quieran algún comentario de lo que mencionabas del doctor Enrique Berlín de él publica los grifos jeroglíficos emblema que era nada menos que los grupos acuáticos de Eric Thompson y una vez aquí precisamente es una anécdota de pasillo tú me lo presentaste es más tú lo trajiste al Centro de Estudios Mayas y por ti lo conocí platicando de 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 hizo el comentario de que Eric Thompson reunió todos los grupos acuáticos de las ciudades mayas y no se dio cuenta que eran los nombres de las ciudades que él después publica como grifos emblema no en estudios de cultura maya sino en otra en otra publicación en español ese era mi comentario algún otro linete Mauricio bueno gracias maestro Navarrete pues agradecer nuevamente también se me había olvidado mencionar a el apoyo de Pepe Escobar no que nos hizo tan lindo cartel y que estuvo coordinando este este seminario bueno esta exposición y recordar también que se me había tal vez olvidado mencionar que este año se cumple en los 70 años del descubrimiento de la tumba de Pacal el Grande en el templo de las inscripciones como un aniversario más más o menos el INA cada 10 años le hace un un recordatorio este año como que bueno venimos de pandemia y se ha olvidado un poco esa es importante hallazgo del siglo XX Linete algún comentario un micrófono gracias bueno no la verdad es un gusto estar en este seminario yo he tenido oportunidad de asistir no a todas algunas de las sesiones y la verdad es que he aprendido muchísimo entonces sí es un verdadero privilegio poder platicar con ustedes maestra gracias yo hace años me encontré con un viejo trabajo que para el homenaje aquel hace muchísimos años al doctor Ruz y había hecho yo hincapié precisamente en lo que fueron las actividades culturales del doctor del doctor Ruz aparte de la arqueología por ejemplo en la en la en la revista forma donde colaboraban artistas como Pablo Higgins Leopoldo Méndez y Gabriel Fernández Ledesma nada menos afiliados a la escuela nacionalista del arte mexicano el doctor Ruz habla de la importancia del cine documental en la antropología y del cine contemporáneo en general en el que expresa su pensamiento teórico político se dice que el cine es fantasía y fábrica de sueños pero no hay que olvidar que el sueño es realidad transfigurada parte de la circunstancia cotidiana de ahí el valor del cine etnográfico a lo flagerti o del surrealista español Buñuel ante el dolor concreto del hambre en las surdes soñaremos mejor si entendemos y plasmamos nuestro tiempo y el cine es un medio revolucionario demostrar esa verdad en México y América Latina es un lujo sin razón plantear un arte despojado de sus raíces nacionales que no se adentre en la problemática social de sus pueblos esto publicado a finales de los años cuarenta por el doctor Ruz bravo pues no sé si preguntas del público o de leonel o de de Andrés Pávrigas se está levantando la mano adelante Andrés buenas tardes muy excelentes las exposiciones tengo algunas preguntas de curiosidad de antropólogo social el primer arqueólogo graduado de la ENA es efectivamente Ruz saber si aunque Piñachán era mucho más joven que Ruz no sé si tendrían alguna alguna relación don Román Piñachán con Alberto Ruz Ruz y qué sucede con Noroso mencionaron ustedes la reunión de epigrafistas mayas qué sucede con Noroso tuvieron contactos con Noroso o Noroso trabajó por su cuenta y luego publicó por su lado y nunca hubo diálogo con los arqueólogos mexicanos como no lo sé pregunto porque si me interesa interesa mucho este el dato y por otro lado me llama mucho la atención las fechas por ejemplo Lignet nos decía que el centro de estudios mayas se crea en 1977 ¿verdad? 70 70 70 70 muy bien bueno pues es una década de mucha expansión de la antropología mexicana en esa década de los 70 se crea la UAM Iztapalapa el departamento de antropología se crea también el CIS INA que ahora es el CIESAS se crea el colegio de Michoacán que llegó a tener una muy buena y sigue teniendo un excelente centro de antropología y además tiene una 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 sede de arqueología en la piedad ¿no? dedicada exclusivamente a la historia y a la arqueología en la piedad de Michoacán ¿y qué piensan ustedes de eso? porque además el INI se expande mucho en ese periodo de los 70's con Luis Echeverría se crean prácticamente centros de INI en todo el país es un momento de auge de la antropología mexicana yo creo que tiene que ver también con el nacionalismo el movimiento estudiantil de 1968 el papel que jugaron los antropólogos etcétera bueno esos son mis comentarios y muy agradecido ha sido una magnífica sesión ni qué decir de los comentarios de Carlos Navarrete impecables y las muy brillantes exposiciones del INET de Mauricio y de y de don Carlos Álvarez yo te contesto la primera precisa Aguilar Piedra dices tú de Costa Rica sí claro sí por supuesto fueron en cierta medida coetáneos en la ENA hubo antes el doctor Luz pero hubo esa relación con Carlitos Aguilar Piedra que hizo su tesis sobre la metalurgia en Mesoamérica lo que en aquel tiempo una tipología de materiales arqueológicos estaba apenas entrando a analizar y a sistematizar esos estudios pero sigue un hombre muy importante en Centroamérica de esa generación de la ENA que fundó instituciones Núñez Chinchilla por ejemplo fundó de la esa misma generación fundó el Instituto de Antropología de Honduras Carlos Aguilar Piedra por supuesto en Costa Rica de las otras preguntas y comentarios somos colegas del Centro Estudios Mayas que tendrán que contestar sí yo quisiera comentar brevemente sobre lo de Noroso porque sí es muy interesante que justo en los primeros volúmenes de la revista Estudios de Cultura Maya aparecen varios artículos además en español de Noroso cuando era bueno todavía poco reconocido su trabajo en el ámbito de los estudios epigráficos norteamericanos y es curioso porque también en esos mismos volúmenes que fue en los años 63 65 67 por ahí fueron tres volúmenes de la revista de estudios donde también aparecen artículos de Thompson entonces realmente no estoy muy enterada si fue una motivación especial del doctor Rousse por hacerlo o también bueno fue a sugerencia del propio Thompson y también bueno quién haría esas traducciones al español yo creo que eso es algo interesante por trabajar seguramente algunos de los que van a presentar la semana próxima en este coloquio del Museo de Antropología sobre Noroso habrá gente que se ha puesto a estudiar estas cosas pero sí justamente la revista fue también una ventana al mundo sobre pues la aplicación de las matemáticas el desciframiento de los jeroglíficos en esa época las primeras notas de él sobre sus interpretaciones silábicas y bueno están accesibles se pueden bajar se pueden leer gratuitamente en la revista a los que les interese Carlos Álvarez yo puedo a ese respecto Yuri Noroso fue el primero bueno ya desde antes Charles B. Bodwich y Daniel Gebrinton a finales del 19 a principios del 20 habían planteado la posibilidad de que la escritura jeroglífica maya fuera fonética y es nada menos que Yuri Noroso el que cuando el bombardeo de Berlín ellos los rusos entran ¿cómo se llama? por tierra para la infantería él encuentra un folletito del códice de Dresde y lo recoge ahí del escombro del bombardeo y los aliados bombardeaban y los rusos iban por tierra en infantería y él se dedicaba para el gobierno soviético en ese entonces se dedicaba a descifrar códigos entonces le interesó mucho el de esa cosa ya después supo que eran jeroglíficos mayas y se apasiona por el desciframiento de los jeroglíficos mayas y en su conocimiento se da cuenta que debe ser una escritura fonética él fue el primero que lo plantea en ese momento ya estaba la guerra fría entonces todo lo que viniera de los soviéticos no se no servía es raro por ejemplo Thompson era de los que sostenía que los jeroglíficos mayas nunca se iban a poder descifrar y que no eran fonéticos etcétera entonces los anglosajones encerrados en su poncha digamos hasta que Linda Shealy había otro estudioso Lansbury que también ya estaba trabajando en el camino de los de desciframiento fonético de los jeroglíficos mayas y es hasta que Linda Shealy descifra los jeroglíficos de Palenque y las inscripciones de Palenque con el diccionario Chol de los Choles actuales que viven en la región de Palenque y el silabario de Diego de Landa cosa que para Thompson y para los anglosajones era imposible y entonces ya ahí se abre digamos el desciframiento propiamente dicho primero de los textos de Palenque y ahorita ya se lee como periódico etcétera entonces esa es la cosa así maestro lo que dices de la guerra fría es muy cierto y como influyó en este tipo de situaciones de la investigación epigráfica Eric Thompson fue feroz con Norozo en la revista Young creo que en el número uno o en el dos de la revista Young que dirigía Carmen Kun de Leonard envía una reseña bibliográfica sobre el primer artículo en español que se publicó de Norozo e incluso dice una frase los soviéticos ahora resultan que también no solamente fueron los primeros que descubrieron antes que Colón América y antes que los árabes descubrieran el vidrio y antes que sino que ahora también se atreven con la lectura de la escritura maya y por otro lado el doctor no aceptó no aceptaba la lectura de Linda Schiller etcétera esto esto llevó hablando de Guerra Fría a un también a un connotado arqueólogo norteamericano que publicó sobre la historia de la escritura maya dice en una frase algo así y Alberto Luz no acepta las lecturas de Linda Schiller porque él es primo de Castro es una cosa falsa así tan se puede decir hasta groseramente en el sentido que no tiene nada que ver una cosa con otra por cierto que si tengo entendido que si hay un parentesco no sabía que bien que bueno en Yucatán hay muchos rusos y en Yucatán en Tabasco me imagino que cubanos regresando a quien hizo las traducciones al español hace rato se me salió el nombre me llegó a la mente por Hipólito Sánchez Vera el que primero que traduce en la UNAM la obra de Norosov es el doctor Adolfo Sánchez Vázquez y seguramente era amigo por Bonifaz amigo de Sánchez Vázquez y él debió hacer las traducciones de Norosov para estudios de cultura magia perdón en el caso de estos artículos justamente estaba yo checando que fue Eva Alejandra Uchmani tres proyectos que publicó la Academia Rusa de Ciencias y yo creo que fue realmente una inquietud de Alberto Rus que pues eran colegas de la historia y fue la doctora Uchmani la que firma esas traducciones de la revista de estudios pero aquí tenemos Mercedes nos dio el libro de Norosov traducido por Adolfo Sánchez Vázquez por eso pensé yo que bueno que encontraste el dato de doña hay un artículo de Norosov donde analiza una una un numeral maya que está en una pieza en el parque de la venta eso lo publicó también en otra de esas revistas imposibles de conseguir que es el boletín de información de la embajada soviética en México en los años hay que ir 60 a ver si podemos consultar sus archivos a mí me llama mucho la atención una me llama mucho la atención una foto de Norosov que publica un arqueólogo norteamericano que se me va a su nombre pero que ha escrito mucho sobre la historia del desciframiento de la escritura maya es una foto donde está Norosov en el balcón del pequeño departamento donde vivía con su gato y el parecido en el gato y el impresionante otra cosa muy interesante de Norosov ves que estuvo allá por por el norte por el sur de los Estados Unidos por el noroeste de los Estados Unidos digo el suroeste de los Estados Unidos y ante las construcciones de los indígenas pueblo y bueno y de las culturas de la región que todavía es la gran chichimeca Norosov dice aquí está el origen de todo Mauricio un comentario que bueno no salió en este bonito conversatorio de la polémica que hubo en la revista de estudios de cultura maya de George Cobler y Alberto Ruth acerca de los orígenes toltecas y mayas de dónde iban estas influencias o relaciones y se dio y están reflejadas en estudios de cultura maya que haciendo aquí propaganda a nuestro órgano comunicativo que la pueden encontrar ya en línea verdad maestra Lou y se pueden consultar ya todos los números en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas y aprovechando aquí al maestro Navarrete siempre uno le quiere hacer más preguntas y si no se podrías abundar sobre Rafael Orellana este arqueólogo poco poco conocido pero que también tiene una importante labor y que fue un colaborador muy cercano a don Alberto si Rafael Orellana en los años 50 era se puede decir el curador general ese nombre curador no existía todavía pero era el arqueólogo Adela Ramón era se puede decir la que cuidaba la bodega la encargada de la bodega de las piezas pero el curador el que el que clasificaba las piezas del viejo museo era Rafael Orellana tuvo el problema con Rafael Orellana que escribió muy poquito pero en el archivo de prehispánicos en ese maltratado archivo que debe debería de rescatarse en un lugar especial ahí hay varios de los informes de Orellana entre ellos el cuachapas y hace un informe junto hace un informe de Izapa por ejemplo de las piezas de Izapa de su situación una nota que publicó en YAM precisamente al respecto ¿no? es un es un arqueólogo muy olvidado Rafael hermano de Luis Orellana dibujante muy fino del museo de antropología en aquellos tiempos ¿no? también en los años en los años cincuenta pues alguna otra de las creo que Carlos lo que había preguntado Carlos para la cita que dijo el parentesco de don Alberto Luz con Fidel Castro Luz un comentario para la cita de la discusión epistolar entre George Kubler y Alberto Ruz sobre el origen de Chichén y Tula que en volumen uno de estudios de cultura maya publica George Kubler que la influencia viene del área maya a la ototeca y el doctor Ruz en el volumen tres lo 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 corrige y demuestra que la influencia es de Tula a Chichén nada más ese Pepe ¿cómo estamos de preguntas? Buenas noches sí voy a leer algunas preguntas del público con su permiso maestro Carlos este bueno en el chat de YouTube están mandando saludos la maestra Maya Dávalos hola buenas tardes saludos María José Con también manda saludos cariñosos igualmente Juan Flores Bengoa saludos a todos desde Nuevo Laredo Denise Gwendoline Ávalos hola a todos me da muchísimo gusto ver al maestro doctor Navarrete un abrazo enorme Mayan Cervantes hace el siguiente comentario nunca olvidaré que Iker trabajó con Ruz en la propia tumba de Pacal y después reprodujo la tumba en el viejo museo de antropología maravilloso la maestra Marina Anguiano según tengo entendido Pacal vivió 80 años o más porque en la lápida lo representan como un hombre joven bueno es una pregunta no puedo contestar no sabemos 80 años esa duda la tuvo la tuvo originalmente el maestro Arturo Romano porque si los huesos porque si estaba representado como joven en la lápida está renaciendo como dios joven del maíz por eso va como árbol él también tomó una mata y por eso se ve joven en en el texto jeroglífico dice cuatro gatunes a jao o sea rey durante cuatro gatunes no sé si eso le contesta a Marina Anguiano continuamos con las preguntas o alguien más quiere hacer un comentario juntas ok bueno un comentario Elvira Pruneda Gallegos que gusto aprender de esta manera un abrazo Mauricio Juan Flores Bengoa excelente ponencia de todos los expositores saludos Mauricio Eugenia Ramírez que gusto ver al maestro Navarrete Beatriz Cano felicidades por por sus presentaciones que están dando en esta sesión muchas gracias Carlos Silva Roatz saludos y felicidades viene una pregunta de la maestra Marina Anguiano nuevamente que nos pueden decir de la reina roja Carlos pues nada que posiblemente sea una de las esposas de Pacal está muy está junto a su tumba eso es cuando no te dieron clase en la escuela de antropología porque iban a ver lo del descubrimiento de las pirámides como mausoleos son los mausoleos de la dinastía gobernante y está junto a la tumba de Pacal debió ser una reina importante pero no hay textos jeroglíficos no se puede saber quién fue o sea de todas maneras la pregunta de de Marín Anguiano por cierto le mando un saludo porque fuimos compañeros de aula ahí en la en la maravillosa ena de los sesentas la pregunta de Marina de todas maneras nos lleva a pensar en la importancia de la mujer en la estructura de poder no decir si tenían poder las mujeres si accedían al poder y no sé por ejemplo si si estoy equivocado pero creo que había intercambios incluso de mujeres siguiendo líneas del parentesco incluso tan lejos como Honduras no es decir mujeres de allá o hombres de acá se intercambiaban para establecer alianzas en una estructura política muy compleja como la que tuvieron los mayas en la época antigua no alianzas matrimoniales alianzas matrimoniales no en varios sitios no nada más en Palenque varias mujeres fueron cujulajau divino divino señor divino rey como yo lignado bueno y ya encarregado el gato a mí me parece que que una cuestión que sería muy interesante en la arqueología mexicana es que que relación hubo con todos los grupos chichimecas y los los grupos del del sur si es que la hubo porque estando en Paquimé en una ocasión y realmente apantallado por la maravilla de Paquimé llegué a un lugar donde nos explicaron que había una especie de de zoológico de jaula de pájaros que eran guacamayas no que bajaban los chichimecas hasta el sur a traer las guacamayas y las subían hasta allá bueno yo platiqué alguna vez muy rápido con Betty Braniff que fue mi maestra que fue muy importante en la arqueología del norte de hecho ella la empezó una de las que empezó con aquel Di Pietro creo que se llamaba ¿no? el el arqueólogo italiano pero bueno esta relación entre chichimecas y sureste de México o sur de México no se ha trabajado creo ¿verdad? debe ser difícil en términos de los restos arqueológicos pues mira si hay o sea no había un aislamiento de regional por ejemplo toda la turquesa la turquesa que venía a Mesoamérica viene del norte de México ¿no? los el sitio Chanchihuites por ejemplo es un buen ejemplo de ello ¿no? el cinabrio que venía pues bueno viene de la Sierra de Querétaro pero había relación también hacia el norte sobre todo mucha relación con la cultura de Jujo Cam del sur de los Estados Unidos ¿no? de toda esta parte de ahí hay fuertes relaciones no había una no había nunca nunca hubo una barrera así como cuando estudiamos nosotros los chichimecas y la gente y la gente culta de la Mesoamérica ¿no? al contrario había fluidez de comercio la el el camino este el camino real de tierra adentro no es solamente español eso ya estaba trazado desde época prehispana y respecto a las guacamayas actualmente el único lugar bueno ya hay criaderos en la en la reserva en la estación de biología de los tuxtlas de la UNAM se están creando guacamayas rojas a Aramacao y en otros lugares creo que Xcaret también las están las están reproduciendo antes de eso nada más la cuenca de Luzumacinta era el único lugar en el que quedaba la guacamaya roja pero en época prehispánica bueno todavía actualmente hay digamos lugares para visitar de ecoturismo en la sierra de Puebla en las de que abajo en las grandes barrancas que bajan de la sierra norte de Puebla a la llanura costera del Golfo en Veracruz hay guacamayas rojas igual la guacamaya verde a Aramilitares entonces los chichimecas tal vez no necesitaban ir a Navajo como el área maya para conseguir las guacamayas rojas y verdes muchas gracias pues Tepe hay más sí continúo entonces maestro Carlos Navarrete este bueno aquí hay otro comentario saludos Julio César Alvarado que gusto verles saludos al doctor Navarrete y a la doctora Lowe quienes fueron quien fue lectora de mi tesis en mesoamericanos muchos saludos desde El Salvador en los extremos surestes de la zona maya el maestro Carlos García Mora es verídica la relación parental bueno que es lo que estaban comentando hace un momento de Alberto Ruz con Fidel Castro Ruz si no ya lo había comentado este bueno Carlos Silva Roatz también da gusto ver entre los amigos al doctor Fábregas nos tocó recibir a Noroso en su primera visita a Palenque con los compañeros del proyecto Palenque Marina Anguiano también está comentando tuve el gusto de conocer a Adela Ramón refugiada de la guerra civil española dice bueno aquí otro comentario del público una Totonqui Tepec gran exposición entonces la cultura bueno eso es una pregunta entonces la cultura maya la civilización maya por su desarrollo sobresale más que la cultura del centro de México no lo vemos así ya está como el como el secretario de gobernación ¿no? en el sur están los inteligentes cosa que a mí me alegra por supuesto pero estaba quiero solo comentar si un error en la en el último número de la revista arqueología mexicana había una foto donde dice Norozo con el doctor con el doctor Dávalos no es el doctor Dávalos es el general Jara el famoso general Jara el gobernador socialista de la cruz que está es simplemente para para una fecolatorio para la revista arqueología mexicana pues pues ya estamos en tiempo maestro Carlos Navarrete no sé usted si quieren cerrar no pues simplemente muy alegre contento porque ha sido una reunión como es la del centro de estudios más más que la del congresote grande es la las reuniones pequeñas de mesas redondas experiencias de arqueología mucho de esto pero ha sido una relación el día de hoy pues yo creo que todos lo hicimos en forma alegre contenta expresar lo que significa un lugar de de comunión un lugar donde llegamos y siempre hay una buena conversación siempre siempre hay una sorpresa tanto en materiales arqueológicos con los arqueólogos como en los demás investigadores ¿no? que será de hacer un gran saludo a todo el personal todos los académicos del centro de estudios mayas independiente de los que están presentes aquí muchísimas gracias hasta luego un honor mil gracias hasta luego hasta luego un abrazo muchas gracias 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 gracias